Hola, yo soy Clara Artur y este es mi proyecto de Jeanswear. Al principio de este cuatrimestre se nos asignó aleatoriamente un arquitecto a cada uno y a mí me tocó Rem Koolhaas. Rem Koolhaas es uno de los arquitectos más influyentes de la arquitectura contemporánea. Es reconocido por numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera. Su trabajo abraza la complejidad y las contradicciones de las ciudades modernas, proponiendo proyectos que reflejan el caos y la fluidez de la vida urbana, desafiando las normas establecidas. Antes de dedicarse a la arquitectura, Koolhaas fue periodista y guionista, lo que le permitió entender la arquitectura no solo como un objeto, sino como una secuencia de experiencias espaciales. En 1972 escribió Delirious New York, donde analiza el crecimiento de Nueva York como un modelo de urbanismo sin planificación. Aquí introduce la idea de superposición programática, donde diferentes funciones coexisten en un mismo espacio, destacando que el caos puede generar una vitalidad única. En 1995 publicó otro libro que se llama SMLXL, donde propone una de sus teorías más influyentes llamada Bigness. Según esta teoría, cuando los edificios superan cierta escala, características como la forma, el contexto y la estética pierden relevancia. En su lugar, la función, la organización y la operación del edificio se vuelven más importantes que su forma externa. Kuhas también es pionero en la idea de integrar múltiples funciones en un solo edificio-espacio, generando complejidad y dinamismo. Su estilo arquitectónico es experimental y varía según el contexto, el programa y la escala del proyecto. A lo largo de su carrera, ha desafiado las convenciones arquitectónicas y ha abordado problemáticas sociales y económicas a través de sus diseños. Para mi proyecto, yo tomé como insumos cuatro de sus obras más representativas. El primero es la Biblioteca Central de Seattle, que hizo en el 2004. Esta está diseñada para adaptarse a las necesidades de una sociedad digitalizada. Su zonificación funcional optimiza cada espacio para su propósito y permite flexibilidad para el futuro. También escogí la Zadela CCTV en Pekín, China, que lo construyó en el 2012. Este edificio rompe con la idea tradicional de un rascacielos al tener una estructura en forma de bucle continuo, promoviendo la interacción entre diferentes áreas del edificio. Después, la Casa de Música de Oporto, Portugal, que lo hizo en el 2005, es un edificio cultural con una forma geométrica y regular diseñado para adaptarse a múltiples funciones como conciertos y eventos culturales. Y finalmente, The Rotterdam en los Países Bajos, que construyó en el 2013, es un complejo multifuncional que combina oficinas, viviendas, hoteles y tiendas en un solo edificio, representando una ciudad dentro de una ciudad. A mí en lo personal no me gustaron tanto sus edificios, pero me gustó como la filosofía y todas las teorías que tiene, entonces quería basar más mi proyecto en eso y tomar como ciertos elementos, pero no como las estructuras como tal, porque siento que no me atrae tanto el estilo de la arquitectura contemporánea. Después de toda esta investigación, yo definí mi alternativa conceptual, que es capturar el dinamismo del caos urbano a través de la irregularidad y el contraste para mostrar la complejidad de la vida metropolitana. Desde el principio, yo quería crear una prenda funcional y vanguardista con múltiples usos y un diseño interconectado, pensando en la superposición programática de CoolHouse. Y entonces quería usar como muchos elementos y layering para obtener... Originalmente eran tres outfits diferentes, pero como van a ver, terminaron siendo más. Luego inició la etapa de la proyectación, y entonces lo que yo inicié haciendo fue trazar las estructuras de los edificios y aplicarlo al cuerpo, e irlos como modificando como a pocos, hasta llegar a algo que se viera como un vestible. Y el que yo quería hacer era muy complejo estructuralmente, entonces también me puse a pensar que yo quería hacer upcycling para alinearme con la sostenibilidad que CoolHouse también ha explorado en sus últimos proyectos. Entonces, por eso escogí el que escogí. Se los voy a mostrar con todas las variaciones y también el resultado final. Y además, se nos pidió hacer un pantalón complementario, diez diseños. Y no lo he hecho aún, entonces el jueves lo van a ver. Ojalá. Después de esto ya se inició con la etapa de producción. Para algunas piezas yo hice como un tipo prototipos en papel craft para las estructuras, y luego en cambrel y manta para las faldas. Así nada más como para ver los tamaños y ver en dónde hacer los cortes, pero no fue nada como muy elaborado ni con muchos detalles. Nada más era para asegurarme de que funcionara. Y bueno, yo topé con suerte este cuatrimestre, porque fui a una pasamanería a comprar unos materiales, y entre ellas estaba comprando el hilo de denim. Y la señora, no sé por qué, pero me preguntó que qué iba a hacer. Y ya le empecé como a contar del proyecto, y ella me dijo que tenía como una fundación y le donaban ropa. Entonces me dijo que iba a ver si tenía como jeans ahí guardados, porque pensaba que tenía unos que eran como muy grandes para dar. Y entonces me contactó, y al final me terminó regalando como 15 pares. Y gracias a esto pude hacer como el 90% de mi proyecto todo con jeans reciclados, y no tuve que ir a American Artists ni nada. Entonces yo considero que este proyecto ha sido como uno de mis proyectos más sostenibles, porque eso iba a ser desecho. Y además yo utilicé todo, desde las pretinas, tiras de overlock, los zippers, las pasapajas, utilicé como todos los detalles y todas las piezas y partes que hay en los pantalones para hacer mi vestir. Lo único que no utilicé fueron los bolsillos, porque no logré aplicarlo a nada. Pero ahí las tengo guardadas para, no sé, hacer un bolso o algo así. Y también yo apliqué técnicas como el alcohol chalo, patchwork, alforzas, bordado a máquina, para darle como más dinamismo y contraste al diseño. Y eso era como mi objetivo, que era combinar diferentes texturas y líneas para reflejar ese caos urbano, pero asegurándome de que todo encajara y que se viera fluido y visualmente, no sé, agradable. Pero es un montón de elementos, pero de cierta forma encajan. Bueno, ya les voy a mostrar mi resultado final. Siento que este ha sido uno de mis proyectos que más me ha gustado. Espero que a ustedes también. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!